ACA PRODUCCIONES Le decía el agapito al bocherito Pone atención, nos invadieron los gringos y están matando a la tradición Ya no hay más guitarras, criollas, ni acordeonas, ni bandoneón Y no se bailan rancheras ni yo te folga ni el pericón Y no se bailan rancheras ni yo te folga ni el pericón Y los paisanos no son los mismos El nuevo ritmo los transformó Van a los baile con raras ropa Y en vez de botas calzan champión Aros colgantes en las orejas La corralera atrás quedó Rubios de preto, pelos teñidos Quieren ser gringos, él los parió Y le decía el agapito, chemocherito, ¿qué pensamos? ¿De dónde salió todo esto o qué malviento aquí los dejó? Hay que mostrarles con todo el charrúa corazón Música que oye el campera y el grito macho de tradición Música que oye el grito macho de tradición Y los paisanos no son los mismos El nuevo ritmos, el nuevo ritmo los transformó Van a los bailes con raras ropas y en vez de botas calzan champión Aros colgantes en las orejas, la corralera atrás quedó Rubios de preto, pelos teñidos, quieren ser gringos, que los parió Rubios de preto, pelos teñidos, quieren ser gringos, que los parió